Vamos a saludarlos así a Adriana Aguirre y a Ricardo García, que ellos están juntos en este momento. Mirá, y con una sonrisa. Bueno, ¿cómo andan chicos? Hola Adriana, hola Ricardo. Acá los saludamos todos. Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos en el piso? Primero, con una alegría enorme de verlos con una sonrisa. Con una alegría enorme de verlos con una sonrisa. Sé que la pasaron mal, que tuvieron coronavirus. Primero quiero arrancar con eso. ¿Cómo están hoy? Perdón. Bueno, hoy... Estás abierto, Cintia, perdón. Estás abierto. ¿Cómo? Bueno, un beso enorme a todos en el piso. Y un agradecimiento de entrada nomás al Sanatorio San José. Que a través del informe del doctor, el laboratorio del doctor Estambulian, nosotros recibimos hace 20 y pico de días atrás el hecho de que teníamos el COVID, ¿no? Ricardo se empezó a sentir muy mal, ahora te lo va a contar él en su momento. Y a las 48 horas, de dolor en el cuerpo. Porque no teníamos síntomas. Inclusive lo más alto que tuvimos de fiebre fueron 37 grados. Yo estuve siempre en contacto, además, en los dos días de internación para control y esperar el informe. No es cierto, positivo o negativo. Este, en contacto con mi médico clínico que ha hecho, que ha estado años en el Argerich y que realmente es muy potente como médico clínico. Es excelente. Sabe mucho del COVID hoy por hoy. Adriana, escuchame una cosa. Digo, más allá de que ustedes están conviviendo, entiendo que están... Disculpame, disculpame que termino. Esto es muy importante. Dale. Néstor TV, Néstor TV también nos hacía como un seguimiento y un asesoramiento permanente. Si bien hoy en día él tiene una clínica de estética llamada Estética Aires, que es el que nos atiende y nos mantiene bien y todo físicamente, actuó como médico clínico y mi agradecimiento hacia todos. Perfecto. Todos los médicos es enorme. Es enorme. Obviamente con un rol importantísimo y me encanta que hayan tenido un médico de cabecera para poder consultar. Pero dicen que lo más complejo de todo esto es esa sensación de cansancio y dolor de cuerpo que parece que es lo último que se va. Ricardo, te lo pregunto a vos. Digo, ¿cómo fue que te sentiste y cómo fue evolucionando en vos? Yo me sentí muy cansado de una forma que no te puedo explicar así de golpe porque nadie sabe cómo te contagias exactamente. Al principio decían que estaba en el aire, que no podías caminar por la calle, en fin, muchas confusiones. Y sentí un dolor físico muy, muy importante y de golpe fue, de golpe, a tal punto que, como este sanatorio está a tres cuadras de acá de mi casa, en el barrio de Recoleta, le digo, acompáñame a la clínica a ver qué es lo que pasa. Bueno, apenas llegamos, había mucha gente, nos hicieron entrar enseguida y nos llevaron al subsuelo donde están. No, primero nos tomaron la temperatura y teníamos 37 grados de temperatura, que no era 37.2, 37.3, una cosa así. Que tampoco era... Fuimos siempre asintomáticos, chicos, esto es importantísimo. Adriana y Ricardo, les quería preguntar si ustedes tienen detectado dónde se contagiaron, si tienen de alguna manera la ruta, porque yo sé que vos, por conocerte personalmente, lo conté la otra vez acá al aire, sos una persona súper obsesiva, muy rigurosa, incluso hablamos al principio de la cuarentena y me contaste que estabas angustiada, que no salías, que te cuidabas. Mira, vos sabés, José María, porque me conocés, cuatro años casi estuvimos con la extinguida en la década del 80 juntos, ese gran éxito teatral, y me conocés que yo soy muy cuidadosa sobre todo. Total. Y siempre cuidé, hasta para ir al supermercado, o sea, el que me contagia a mí es Ricardo, obviamente. ¿Él no es tan cuidadoso? No, 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 es que no sabe él, tampoco. Ah, claro. Bueno, es que esa pregunta, de verdad, es muy difícil. Pero no sabés quién, claro, no sabés quién contagia, y tampoco creo que tuvo la intención. Hoy por hoy, ustedes saben también todo, porque tienen mucho conocimiento del tema, por información, que hoy por hoy está en todos lados. Claro, sí. O sea, no sabés en el supermercado, o fue, no sé, tomando un café al aire libre, o no sabés realmente. Claro, ¿tuvieron miedo? Sí, claro que sí, seguro, sin duda. Pero teníamos, de acuerdo a Néstor Tedem, cuando yo empecé con el mismo síntoma de dolor de cuerpo, que yo decía, es la gimnasia, viste, porque yo tengo un gimnasio acá instalado en casa, fíjate que me mantengo... No, sabemos que entrenás muchísimo. Entreno muchísimo, y digo, será la gimnasia, pero ya como Ricardo estaba tirado en un sillón con dolor de cuerpo... Pero Adriana, disculpame, asintomáticos son los que no tienen ningún tipo de síntoma, o sea, tuvieron síntomas leves, pero tuvieron síntomas. Eso para que quede claro, los asintomáticos no tienen ningún tipo de síntoma. Claro, pero fue a ultimísimo momento, ¿me entendés? Cuando me agarra a mí síntoma a las 48 horas, cuando me agarra a mí Néstor Tedem, nuestro médico me dice, urgente al sanatorio de la cobertura médica. El más cerca que nos quedaba, a tres cuadras, el sanatorio San José, que nos atendieron divino. Qué bueno. Y bueno, ahí a partir de la temperatura de 37 grados, la doctora, muy consciente, dice, vamos ya al hisopado. Fuimos al hisopado, ya lo vamos a internar. Claro, activaron el protocolo, activaron el protocolo como mucho también para descartarlo. Adri y Ricardo, bueno, qué suerte que ya están bien. Quería sacarlos un poquito del tema COVID. Estamos negativizados, perdón que te interrumpo, estamos negativizados a esta altura. Les quiero decir una cosa para mí importante, realmente. Digamos, en muchos programas de televisión, que es lo que la gente ve masivamente, se ven en las redes sociales obviamente, pero la gente masivamente ve la televisión, aún hoy en día, por supuesto, se habla mucho de los médicos neumonólogos, lo cual me parece maravilloso. Pero hay un tema muy, muy importante, que es el asunto de los médicos terapistas. O sea, el médico terapista está antes, es el paso previo a que vayas a la quinta del ñato o no. No, sí, igual acá, Ricardo, para que te quedes tranquilo, hablamos de absolutamente toda la comunidad médica, porque ahí no solamente ese médico, sino el enfermero, toda la gente, de que la recepcionista del sanatorio, hasta la última persona que te ayuda a vos, son todos fundamentales. Sí, la voy a bajar la pregunta. No, quería saber en medio de esta pandemia, de todo lo que les pasó, ¿cómo están ustedes? Claro, esa es la pregunta. Están de amigos, están de hermanos, de familia, de novios. ¿Qué pasó? ¿En qué etapa están? Bueno, ya. Ah, en Mica, ¿no es cierto? No, Silvina, Silvina. Ah, Silvina, perdón. Muy buena, no tenemos una tele acá. Muy buena pregunta. Porque, digamos, llevamos más de cinco meses, bueno, desde el marzo, desde el 19 de marzo, que se quedaron los cuarentena hasta ahora. Seis meses encerrados. De convivencia. De convivencia, no como pareja, o sea, no como matrimonio. Como familia. ¿Cómo qué? ¿Familia? Es una hermandad. Como amigos, compañeros, compañeros de ruta. Me encanta. Amo. Todo y por hoy nos une a un cariño entrañable, entrañable, pero no tiene que ver con la pareja y con el matrimonio, que hace que no solamente seamos socios por el resto de nuestras vidas, en los negocios que tenemos en común, sino que nos llevemos bien. Porque hubo momentos, para mí, terribles, angustiantes. Y mediáticos también, ¿no? Y bueno, inevitable, inevitable. Sí, sí, horrible. Preguntar a Muscari que se tiraba un gas y salía en cualquier lado. Sí, pero bueno, son personas conocidas y eso es lo que pasa a veces. Evolucionando. Ricardo y Adriana, recién vi en sus redes sociales un video que subieron donde dice que van a hacer un video muy importante que lo va a ver el país entero. ¿De qué se trata? ¡Epa! Bueno, el video tiene que dar miedo. Vamos a hacerlo muy cortito, porque tiene que ser de un minuto. Mi Instagram es adrianaaguirre-ok. Y estoy haciendo fotos, digamos, particularmente, bastante hot y todo, para divertirme y para mantener vigente mi futuro. Ok, vedette y actriz. Ricardo, mira por otro lado. Pone cara, Ricardo. Qué manuelo. Entonces, soy vedette y actriz, ambas cosas. Y bueno, nada, este Instagram va a durar un minuto y en el cual vamos a hablar de nuestra relación actual. Ah, ok. O sea, parte de lo que te preguntaba, si es recién, está bueno. ¿Cómo conviven? Ah, puso recién y me entero, porque no sé, Instagram ni nada, Facebook, Facebook, apedera. No, cada uno tiene su vida. Esta es la realidad, él hace su vida. Yo ya no le pregunto más si está con la misma chica, si está con otra chica. Ya está, ya fue. ¿Entendés? Bueno, está perfecto que puedan convivir de esta manera y se puedan entender así. Me parece maravilloso. Adriana, Ricardo, les mandamos un beso grande que no tengo más tiempo en el programa, pero gracias. Me alegra mucho verlos también, de verdad. Muchas gracias. Gracias a declararle al público. Aplausos para los médicos desde el primero hasta el último. Sí, obvio. Como decís, tenemos todos los médicos que se ocupan, que se contagian muchísimo y se recuperan igual que nosotros. Eso es punto número uno. Y segundo, que ya estamos totalmente negativizados. Bueno, maravilloso. Ya hace unos cuantos días. Mil gracias a todos. No se olviden de los terapistas, los médicos de terapia intensiva. Los mencionamos todo el tiempo. Gracias, Ricardo. Un beso, Adriana. No tengo más tiempo. Les mando un beso gigante.